aqui estan todos los dulces para que su niño se empachen de dulces y se les piquen las famosas muelas como yo una vez para usted de hace años chicos vende aquí en laos salamillos Proberto Guerra tu mejor opcion dicen que afuera hay muchos niños que hay mucha gente peluosa tambien hay toda la ciudad me estan esperando chinchero dejame tomo un dulcito para hacer la carne yo tambien ¿Dónde está tu hermano de leche, Diego? ¿Dónde está tu hermano de leche? ¿Quién es este, no? ¿Quién es? ¿Quién es? Está bueno, ¿dío? ¡Ala! ¡Ala millón! ¿Ahora? ¿Dónde fueron? ¡Listo! Ah, pero primero, mira la fila A ver, la fila A ver, Diego, si hay gente, no hay gente, Diego, a ver, chácale, Diego A ver, a ver, a ver, a ver A la máquina Futuro presidente, futuro presidente Mira, ah, güey, 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 güey Sí, chicos, mucha fila Miren A la máquina Y renguizupiña, miren, chicos Hasta acá Miren Están las filotas A la máquina No puedo creerlo Con hechos, no palabras Sincero Hay mucha fila Vengan pa' acá, chicos Hola Dale Ponto con el Diego H.P Ya, ya camino Ya, ya, ya fue historia Es cosa del pasado, sincero Aquí, mucha gente a cometerlo, también Multitudes Vengan pa' acá Orden Orden, orden, por favor A ver, a ver No, a la fila Toda la gente está para atrás No meta la mano No meta la mano No meta la mano No meta la mano, chicos Sí, que no te meta la mano No, no, los niñitos quieren más Cuida, niños No hagan trampa No hagan la famosa trampa Tampoco me sigues tú ¿Qué video te gusta más de ver mío? ¿Qué video? Bailar en boxeo ¿Qué ayuda a la gente? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué ayuda a la gente? No, no, no ¿Qué tal es? Un saludo pa' Taydon Un saludo pa' Taydon Un saludo pa' Taydon A... Un saludo a derrepentidos Un saludo pa' cocodrilito Un saludo pa' cocodrilito A... dos y otra otra una dos y una dos y ahí está vamos a dar para acá niños no metan la mano aquí ellos le van a dar los hermosos dulces ok ahí está vamos a darle para allá una foto una dosis ahí está hecho no palabras y veo mucha gente chico te amo hasta ahorita me ama siempre me hacen las transmisiones pero nunca te dicen persona dímelo en cara no me lo digan de que me me dicen muchas mujeres te amo pero no me dicen eso me ama el morrito que va a ser la operación garota una dos y tres saludo a todos los que están conectados que hay boletos gratis de brincos diarios y comparten este en vivo una foto aquí una dos a ver una dos y y Me apurra ahí, esto. ¿Puedo poner fotos? Sí, dale. ¿Eh? ¿Está listo? ¿Salió aquí en la transmisión? ¿Está listo? ¿Una foto aquí? A ver, una, dos, sí. ¿Tampoco me sigue? ¿Qué video te gusta mío? ¿Qué video? ¿Todos los videos? Desde que ayudan a la gente, de repente no estoy bailando en la playa. ¿Puesto? Dale. Ahí, aguanta el caño. Es que estoy bien emocionada. No lo puedo creer que te conocí. ¿Tampoco sí? No lo puedo creer. ¿No? No lo puedo creer que te conocí. ¿Qué video te gusta más? Todo. ¿Eh? Todo. Va a salir toda Y ayuda. Me va a desgreñar. Bueno, miren chicos. Ahí está ella. Me van a desgreñar, me van a desgreñar. ¿Para qué? Porque están peleando. Foto. ¿Eh? Ah bueno. Miren chicos, aquí está la filota, chequen la fila. ¿Qué? Dale, ¿qué importa? Nosotros en la corte. Dale. ¡Ah wey, 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 wey! Miren chicos la filota. A ver, la máquina. ¿Se acabaron? ¿Se te acabaron? Desde hace tiempo lo miro en el Face ¿Me enviaron el Face? El morrito me mira en el Face Viene vestido de guaxón Guaxón ¿Si no? Guaxón Y ella viene reguñada porque la reguñó él ¿Una foto de él? ¿Una foto de él? ¿Una, dos, sí? ¿Eh? ¿Qué video te gusta más a ti? Los miro a todos casi Jacob, el novio de Aileen ¿El novio de quién? Aileen ¿Conoces Aileen? ¿Tú tienes Aileen? Dile que venga para acá ¿Qué onda? Mira Aquí vemos al payaso brincodiera No, no ¿Cómo? A eso ahí del payaso Mira la calaca Mira, una foto calaquita A ver ¿Eh? ¡Aguí, guí, 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 guí! Deja un volteo en la cámara para... Mira la niñita, ¿a poco tú me sigues? ¿Pues de latino? Sí Sin chero Yo a ver Yo pido que nadie... Todo el que dice ¡Aguí, guí, guí, guí! Hay muchos que le hacen guiri, guiri, guiri para decir ¡Aguí, guí, guí, guí! ¡Aguí, guí, guí, guí! ¿Ven a alguien? No me ha acuerdo ¡Aguí, guí, guí! ¿Qué digo? ¿Aquí de la morita era? ¿La morita? ¿Qué video te gusta ver a ti, amigo? ¿Eh? ¿Qué video te gusta ver? ¿De todo? ¿O que ayuda a la gente? O que ande regalando mando de obra O que Me conoces Mira la morita me conoce Te dejo y nos vemos Otra moto Nos vemos niñita Mira chicos Mucha fila exageradamente Voy a caminar unas cuadras para allá La máquina A multitud llena Aquí hay mucha 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 Mira los niñitos La famosa foto A la máquina Mucha gente chicos Muchísima gente Chinchero A Jackson Jackson Destrimpador Destrimpador Voy para los dulces Déjate venir Hay mucha gente Dice José Ponce Maite Ponce Chicos Ocupo también chicos Ahora si una primera ama Pero que Pero que Para que no me la hagan Que onda me conocen Abue 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 ¿Eh? Dice Ailín ¿Dónde está Ailín? ¿Por qué viene Ailín para acá? Ya me voy mejor Ya porque viene Ailín Mira Ailín ¿Dónde está Ailín? Mira Mira el niñito ¿De qué viene decido? Habla más que tú Estaba llegando en tu boca a ver Habla Habla más que Ya le estoy a la bocota Parece muy real Parece muy real Chicos muy real Mira Mucha gente Miren chicos Ah La exagerada mente gente Multitudes Mira Multitudes de gente ¿Qué video les gusta más mío? ¿Que bailen volteo O que ayuda a la gente? Señor presidente Está más dulce Señor presidente Aquí tengo un dulzote Mira No es cierto ¿Foto? Sí La famosa Nicole La famosa Nicole A ver Nicole Juntate Nicole Uy Se me va a quedar de dar Ahí está Bueno vamos a caminar chicos Vamos a caminarle Dicen que por aquí va a venir La famosa Ailín Que por aquí iba Ailín Ailín se me estaba declarando Declararon No la conozco en persona Solamente la conozco En mensajes Una cosa es por mensaje Y otra cosa es Realmente que venga A ver a mi persona Mira Miren Me conocen Miren chicos Mucha mucha gente Y sigue llegando Más gente Agua se cayeron Ahí están A la ¿Qué onda? Aquí ando Transmitiendo Toda la raza Viéndonos Vamos a caminarle Para allá Ni modo que para acá ¿Ok? ¿A poco? Una foto Una Dos Sí Ah la máquina Bastante fila ¿Qué millón te gusta más? Así Así Ve Ve Que ayude a la gente Que baile en bóxer O que O que le llame A la tienda A la gobierno Monja y gobierno Vos pavimentos A calle En bóxer En bóxer En bóxer A la monja Le gusta verme En bóxer Le gusta verme En cuero En cuero Ay 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 Dios bendiga a la monja Ahí está cerca De la mía Sí Aquí está cerca De la mía Chica chica Muchísima gente Se viene para acá Gente Gente a 10 y siniestra Miren chicos Viene gente Que hola Hola Saludos ¿De qué ando? ¿De qué vienen vecinos ustedes? De Chalán ¿De Chalán? ¿Y tú de qué vienen vecinos? ¿Eh? ¿De qué? Ayudante Sí Ayudante Miren chicos Hazme el amor Chicos ¿Eh? Mira ese el morrito Ah la máquina Chamoy Chamoy no Esa ¿Eh? Una foto Sí Fotos Ay 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 No 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 Porque Vamos a tomar una foto Yo te digo Yo te digo Una Una dos y Otra Una Dos y De rato no tuve El niñito ¿Qué te gusta Que yo haga Que ayude a la gente O que baila O que es lo que te gusta Que piensas Halloween Que piensas Halloween 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 Chinchero No Con el niñito En una Venito Un Nos vemos Adiós Aguile 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 Tome la foto ¿Están bien? Ahí están chicos La gente se toma la foto Vamos a regresarnos Estamos muy nenas Niñita Déjame regresar para allá Porque ya dejé Ya dejé negocio Mira acá Chinchero ¡Algún rico! ¿Eh? Pero Corte el camotillo Y te lo hago Chinchero Hola, hola ¿Qué tal chicos? Soy Jayco HP Hola, hola Soy Jayco HP YouTube Venden de Matamoros Tamaulipas Juntos unidos Por un mejor Matamoros Un mejor Tamaulipas Una mejor República Mexicana Viendo hechos No palabras Mis noticias no se venden Ni se compran Las cosas como son 2024 se viene el barradero Cambio Aquí está la ¿Qué onda? ¿Me conocen? ¿Sí? ¿De quién? ¿De Chucky? ¿De Chucky? La famosa Chucky ¿Quién? ¿Tú quieres ir a la primera dama? ¿Para qué tú? ¿Eres Ailín? ¿Eres Ailín? ¿No? ¿Fierda? No hay serrena Es que me están hablando Bastante que van a venir A verme Mucha rata Ahí está Alcina Encortan ahí Hasta la vuelta Sí Ahorita te mueven Deja que la camino Chinchero Porque van a pitar Miren chicos Muchos carros Muchos carros Multitudes Aparte de ahí ¿Eh? Miren chicos Carros A 10 y siniestra Exageradamente ¿Qué onda? ¡Wii! 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 Tu mejor opción A la máquina Chicos ¡Wii! 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 Chicos Ir exageradamente Chicos A la máquina ¡Échale! ¡Échale! Mira cuánta gente No mira Más de 220 Tantas personas Sinceros chicos ¿Por qué son así chicos? ¿Y dónde vas a andar De rato? En el Oxxo de Palmares Regalando dulcitos En el Oxxo de Palmares Oxxo de Palmares Oxxo de Palmares Regalando dulcitos A la 10 y media Los esperan En el Oxxo de Palmares Los Oxxo de Palmares Voy a andar En fraccionamiento Los Palmares Todo lo que compartan Este en vivo Ya saben Boletos para brincos Dieras La Riva Se van a optar El día jueves El viernes Más tarde Lo que es la Riva Ay 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 Mamá Luchona Ay 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 La famosa mamá Luchona Así como me la recomiendo El doctor ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Venía la famosa Hola ¿Me conoces? A ver ¿Quién eres? ¿Me sigues? Sí Ah la máquina Ella me sigue Chico chinchero Mira Hola ¿Quién eres la primera dama? Sí ¿Ya no? Aquí estoy yo ¿Qué? ¿La puesta? A ver una fotito Si estás bien puesta Chequen aquí está la puesta A ver una Dos Sí Alias La puesta Ya vieron chicos Está bien puesta ¿Cómo ven chicos? Hacemos un poquito parejo ¿No? ¿Cómo ven ustedes? Sí De rato subo a la foto ¿Eh? Ah we 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 Una chunque ¿Quién quiere ser la primera? ¿A poco quieres ser la primera dama? No que si está piñadita Mente nadie se va a dar cuenta ¿Sí? A ver Una Dos Y ¿Eh? Ahí salió Ah we 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 ¿Qué onda? ¿En el morrito? ¿Viene? ¿Una foto? Foto en una foto Dale Para la banda Salud ¿Qué dijo? Para Ryan Salud para Ryan y a toda la banda Matona A we 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 Be chito Yungu yungu ¿Qué onda? A yo A we 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 Está lleno chicos Lleno chica Wow Vemos gente Ella viene de Michelin Llanta Michelin Nos vemos ahí a la Michelin Chinchero We 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 Gracias a mi gente Un saludo y no Saludo para quien ¿Qué onda? Para mi carnaval Yo no ¿Dónde te he visto? El rampito antigo ¿Tú no eres de italianos en la feria? Blane en la feria Bueno No Si Thiérrenme ¿Te parece? Una foto ¿Foto? La famosa foto Miren A we 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 a ver una foto con mi celular a ver una foto con mi celular a ver una, una, dos ahorita tengo los millones soy Wendy Guevara ay, estamos perdidas hoy chicos, aquí hay una señorita una señorita de buen verde de buen porte, señorita incomparable como es la señorita, es de buen verde está guapa, quien me la recomienda ella para primera dama o no para primera dama claro que sí, de cocinar barrer, trapear y de todo que onda, no comes mucho como alguien alguien que me hacía gastarte no, si me como mucho, también pero tú estás mejor, mira estás haciendo buenas cadenas espérame, espérame chula de mujer ahora una con mi celular a ver espérame, espérame, déjame una foto con ella así, una, dos y ahí está miren las trocas, que están bonitas ¿sabes para quién? para Ricardo a ver un saludo para Ricardo de tu futuro prefi y eco hp ¡ay, uy, 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 uy! un pechito miren ¿qué onda? mira los pechos contigo el perro, vamos a encontrar iban a morrer mira la camisa está padre mira la rodilla la troca chicos una, dos y tres ahí está, otra una, dos y tres ahí está ahí vemos el payaso E.T. ¿qué onda? mira ¡ay, uy, 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 uy! voy a llevarse a lo de mi grupo ¿Te duele la cargando? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué onda? ¡A la verdad! ¡Déjame, Dios mío! ¡Eh! ¡Eh! ¿Tomo? ¿Foto? A ver. Una, dos y tres. Ahí está. ¡Foto! Una, dos y... Arito. Una, dos y tres. Ahí va. ¡Ya! Ahí está. ¡Ya, mamá! ¡Ya! ¡Ya, chico, chico! ¡Voy, voy, voy! ¿Qué onda? ¿Eh? Sí, a ver. Vale. Ahí está. ¡Mierda! ¡Mierda! Ahí está. Ahí está con niñito, chicos. ¿Foto? Una, ¿eh? Una foto con mi chico y la niña. Ahí voy. Una, dos y... Ahí está. ¿Con quién? A ver. ¿Con ahí? ¿Quién la va a tomar? ¿Ustedes? No. ¿Aca? No, no, no. Voy a tomar. ¿Aquí? Yo la tomo y la tomo. Una foto con niñito. ¡Ah, güey, 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 güey! Ahí está. Ya. ¿Quién va a faltar? La niñita. A ver. Dale. ¿Así? Para allá. Vuelta para allá. Para la cámara. Ahí está. ¡Ey! Te está mandando la foto con el niño. ¡Sí! El niñito. A ver, ven para acá. Una foto contigo. Vente. ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Quién, señor? Allá. Oiga para allá. ¡Villiam! Para acá, allá para allá. ¡Ah, güey, 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 güey! Sincero, chico. Aquí no es Spiderman. 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 Estás comiendo palomitas. Spiderman. ¿Cómo te llamas? ¡William! 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 ¿Qué tal William? ¡Ah, güey, güey, güey! ¡Ah, William! ¿Nas una palomita? Sí, sí, sí. ¡Muy! Está rica. ¡Ahí está William! ¡Sí! ¡Foto, foto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me pelotaste! ¡Vá, tato, dale! ¡Ya está! ¡Miendo que se ha soñado! ¡Foto, sí! ¡Dale! ¡El chico! ¡Ah, güey, 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 güey! ¡Ahí está! ¡Foto! ¿Está foto? ¡Y la tóxica! ¿Ya caminó la tóxica? ¡Ah, güey! ¡Volvió para acá! ¿Está así para allá? ¡Todo tóxica! ¡No! ¡Vale, William! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver! ¡Willy, güey, güey, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Han de imbufiado, chicos! ¡Han de imbufiado, han de imbufiado! ¡Han de imbufiado! ¡Sí! ¡No, nada! ¡Espérame! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No me jodan! ¡Qué onda! ¡Sí! ¿Qué ves? ¿Qué? ¡Cofre mi caoní! ¡Foto! ¡Sí! ¡A ver! ¿Quién no la va a tomar? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ven, mami! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Volta! ¡Aquí! 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 ¡Volta! ¡Aquí! ¡Uy! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Te olvidas? ¡Gracias! ¡Sí! ¿Qué onda? ¡Hola! ¡Me conocen! ¡Me conocen! ¡Sí! ¡Me conocen! ¡Una foto! A ver! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Aquí! ¿Quién? ¿Quién es? Espere, espere, hay que enseñar. Una, dos, y... ¿Quién se quiere tomarme? ¿Quién? ¿Quién es? Él va a ser mi gabinete, pura arma blanca. ¿Quién quiere ponerlo? ¿Tú? ¿Quién? ¿Quién lo sale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta va acá! Una patita, pícate yo. Dale, una, dos, y... ¿Ahí está? ¡Ahí está! ¿De qué viene esta vestida? ¿De Minei? ¿Minei? ¿Sí? ¿Está bonito? ¡Ahí está! ¿Quién más? ¡Tómase la vestida! ¡Tómase la vestida! ¡Venga! ¡Mira ya! ¡Mira ya! ¡Mira ya! ¿Para la tuya? A ver si los voy agarrar a la mamá para que... ¡Mira! ¡Mira ya! ¡Mira ya! ¡Dale! 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 ¿Está bien? ¿Qué? ¿Quién me habló? ¡Ey! ¡Voy! Espérame... ¿Quién quiere ser la primera? ¡Voy voy! ¡Ahí salió! ¡Chincheros chicos! ¡Ah! ¡Muchas fotos! ¡Aquí! ¡Fotos! 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 Unas fotos travaille. ¡Dale! ¡Fotos! ¡Ahí dale! Con tu, segunda dale. ¡Fotos! ¡Fotos! ¿Qué tal? Ahora uno con la misma, checa. Una! ¡Dos! Eh! Captura... ¡Fotos! Los dos, los dos te viene ¡Tres! Octavo, dos de la escuela. Ahí está ya Una... Dos y... ¡P Liberal! Una... Dos, tres... ¿Qué onda? ¿Quién? ¿A poco sí? ¿Qué es lo que te gusta de mí? ¿Qué clase de video te gusta? Mira, el Gargo, la Bruja Pérez, ¿todos te gustan? ¿Y cuando bailen boxeer? También, también. ¿Ya ves que les gusta? La gente dice no es cierto, es que mi página se llama Jacob Chepé. De todo, de todo, me ahorcó. Oiganme, no, se ahorcó. Me ahorcó, se pasa de lanza. Es que está bueno, lo que hago es contenido de todo, en general, de todo lo que yo hago. Dice la gente, Jacob, no bailes sin boxe, que rico. Voy a ser un presidente de toda madre. ¿Te quiero a mi mamá? ¿A poco? ¿Tu mamá? ¿Qué es tu mamá? ¿Tu mamá qué dice? ¿Le gusta Jacob? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? A mí me gusta mucho Jacob, quiero andar con él. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere Jacob? ¿Te gustaría que yo fuera? ¿Quién quiere Jacob? Ella me quiere, el niño me declaró. ¿A poco lo siguen a Jacob? Sí, a todos lo seguimos. ¿Punto? ¿A los salamíos también? También. ¡Wuye, wuye, wuye, wuye! ¿Te puedes llamar a Brincos? ¿Brincos, diario? Va a venir el día 9. No, mi cumpleaños es el día 6 de noviembre, el cumpleaños es el día 6. Salón, que está aquí luego luego, se llama Salón Delux. Ajá. Delux, a las 7. Va a ser de traje, ¿verdad? Sí, lleven un 24, porque nomás lo que ustedes gusten. ¿Los delux vamos a comer nosotros? Sí, un 24, y ahí me dan una. Ya no voy, ya no voy, ya no voy a tomar. ¿Y Caribe, Caribe? Sí, me llevan tres caribes para mí. ¡No! ¿Nos vemos? ¡Adiós! Creo que ella sí me gustó, ella sí me gustó, ¿eh? Ella es la primera ama, ¿eh? Ella te quiere. Ella me quiere y dice que sí aguanta los tres palenques. Ven a Mini Super Maya, dice José Alberto Jiménez. Mini Super Maya, ¿qué hay en Mini Super Maya? Y sigue viendo mucha gente, chicos, chequen. Mucha infinidad de gente. Gente de amortón, multitudes, multitudes de gente se juntó aquí. Chincheros, chicos. Me canso, ganso, me canso de hablar. La gente me habla bastante. Yo no quiero hablar, me vean la garganta. Mira. ¿El niñito? ¡Agui, ui, ui! El niñito, niño. ¡Agui, ui, 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 ui! ¡Ah, qué tierno! ¡Agui, ui, 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 ui! Saluda, saluda. Saluda. Mira, el niñito viene vestido de monja. Tu mejor opción. Si no es de qué vestir el próximo año, vízete de monja o vízete de la película que se esté viralizar. Una foto, a ver, una, dos y... Ahí está. Si le pudo Misiones 2, a ver cuándo vas con Misiones 2. ¿Cómo? ¿Tran Misiones 2? Misiones 2. Misiones 2, a lo mejor voy en Misiones 2 en esos días checando las calles de ahí de Misiones 2. ¿Cómo están las calles, ok? La lámpara. ¿La lámpara? ¿La lámpara no prende la noche? No, no prende. Entonces tengo que checar ahí en la noche. Ahí está. Los dejo porque voy para acá. ¡Adiós! ¡Agui, gui, 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 gui! ¡Agui, gui, 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 gui! Ahí está. Vámonos, chicos. A la máquina, chicos. ¿No? Miren los morritos. Miren los morritos. ¡A la máquina! Está lleno, lleno, lleno. ¿Me conoces? Ah, me gusta. ¿Qué video te gusta más? ¿Que ayuda a la gente? ¿Que le regaña el gobierno? ¿Que meta a personas en el gobierno? ¿Que pavimenten las calles? ¿O te gusta que bailen boxeo? ¿O qué te gusta de todos los videos que hago yo? De lo que hablas del gobierno. Que le digo sus derrades. Que no vale riata el presidente de aquí. Exactamente, exactamente. ¿Qué onda, gui, 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 gui? Entonces voy a meter contenido. El presidente no vale riata. Dame la neta. Lo bueno que ya va a salir. Tu perrito. ¿Cómo estás, perro? ¿Vienes a verme? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, perro? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? El perro viene a verme. ¿Cómo estás? El perrito viene a verme. ¡Gui, gui, gui! Ya está un perro viene a verme. No, no me lo muevas ahí. Me está oliendo ahí abajo. Le gusta olerme aquí. Voto, voto, voto. No vemos ahí. ¡Gui, gui, gui, gui! El perrito, no me huelas ahí, por favor, perrito. ¿Vienes? ¿Otra? ¡Ah, gui, gui! ¿A otra dónde? Aquí, no, el carro. Aquí, no, el carro. ¿Ven, aquí? ¿Aquí? ¿Dónde está aquí, su perro? ¿Eh? Espérame, también para allá. Dale. ¿Quieres darle una? Hola, hola. ¡Ah, gui, 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 gui! ¿De qué vienes vestida? ¿De la Mortal Kombat o qué? Eh, vampira. Vampira. La muerte de todos. La vampira va a chupar a los futuros presidentes. La primera ama. Oye, la primera ama. Una foto, una foto, una, una, dos, y. ¿Está bien así? La foto familiar. La foto familiar es el recuerdo, ¿eh? ¿Qué es lo que coge? Viene de vampira. Ahí vemos toda la banda. ¿Cuánto? Dale, la famosa foto. Dale, dale, dale. ¿Aca? ¿O no? Dale, dale. ¿Estás en vivo, mamá? Me mata yo en Facebook. ¿Ahí está? Yo también, yo también, yo también. Adel, ya. ¿Cómo estás aquí? Espérate, espérate. ¿Un minuto? No, chicos. Aquí tengo mis bendiciones. Las famosas bendiciones, la abundancia. Luna. ¿Aca hay una? Luna. ¿Esta? Mira, mami. Allá, allá hay una. ¿Qué? ¿Esto lo vemos? ¿Qué? ¡A la máquina, chicos! ¿Uy, uy, uy? ¿Uy, uy, uy? ¿Uy, uy, uy? ¿Uy, uy, uy? Aquí, 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 aquí. Dale, dale. Dale, come con tu sema. Ok, ese es tu amigo. Ah, dale, dale. ¿Uy, uy, uy, uy? ¿Uy, uy, uy? Dale, 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 dale. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿No quieres hacer aquí? ¿Sí? ¿Otra foto? ¿Otra foto? Dale. Dale, dale. ¿Un voto puede votar por mí? No, 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 no. ¿Tiene voz y voto? ¡Viva el mojotillo! Venga, de aquí, al territorio. Aquí tu mejor opción. Un saludo para Eliazar Palacios. Un saludo para Eliazar Palacios, que también es el voto, aparte de mí, de él. ¡A huy, uy, uy, uy! ¿Y qué? Un saludo para Kevin Cisneros. ¡A huy, uy, uy, uy! ¡Besitos! ¿Eh? Dale. ¿Eh? ¿Eh? ¡Uy, uy, uy! ¿Elville? ¿Una niñito? ¿Una niñito? ¿Nos vemos ahí? ¡Foto con el niñito! Foto con el famoso niñito, sincero. ¿Ah, no, 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 no. ¿Y recuerdas? ¡Uy, uy, 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 uy! Saludos para el Flavio, que se la come toda, Diego. ¿Para quién? Para el Flavio, que se la come toda. Saludos para el Flavio, que se la come toda. ¡Toda complejita! ¡Ey, Flavio! Flavio, ya no te la comas toda, sincero. ¡Ay, que Flavio! Se come completa. Que toda se la come completa. Sí, dale. Dale. Hola, güey, güey, güey. ¿Nos hemos hecho esto? ¿Te aportaste de él? Sí. Me mandan inbox. Me mandan inbox, tapiñadamente. Tapiñaditamente. Me manda así, madre. Me acorda bien, porque no quiero ser por noda. No. Manda mismo a mi Facebook, donde soy americano. Así. Esta. Y ya checamos, eh. Ajá, güey. ¿Estás guapilla? Ya, a lo mejor sí. Ajá, ajá. Y ya llevo viéndote como un año que me comentas cada rato ahí. Ya ves. Y me despedida. Y aparte me despedida de los criticones. Ya me he dado cuenta, eh. Ya. Chantal, tu mejor opción. Ya no hay, ya no hay solicitudes para la primera dama. Una fotito. Ve, chantal. Aquí. Una, dos y. Otra. La última de aquí. Una, dos y. Bueno, de rato, de rato lo sube. Nos vemos, eh. Bye. Yo quiero que sea mi palino. Jajaja. Me mando a mi Facebook para checar, eh. Ah, güey, 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 güey. A la máquina. Sí, dale. Eh, la famosa foto de recuerdo. Güey, 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 güey. Ay, ya no hay un bofeado, chico. Me bofeo bastante. Ando bien bofeado, bofeado. Y era la mujer maravilla. No, sí, era la mujer maravilla, ¿no? No, sí. Sí. ¿O de qué está vecina? Ah, la de San Juan. ¿La de San Juan? No. A ver. Me parece, ¿no? Tú eres la que te dice la flor de San Juan? No. La otra se llama Diana, yo la conozco. ¿A poco la conoces? Sí. ¿Qué onda? Güey, 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 güey. Sinceros, chicos. Ven, clávame, yo quiero salir en el Facebook. Miren, chicos. Acá está la morra que se parece a Diana. La otra es Diana. Ah, la primera dama. No, no soy yo. Es que dice que la conoce. Sí, yo la conozco. Ah. Son familiares, están del mismo tamaño. Es mi amiga. No, la otra estaba más chaparrita porque la otra la agarraba así yo. Y... Y no la podía agarrar. ¿Eh? Anda. ¿Ya se acabó? ¿Qué? ¿En dónde están dos dulces? Aquí está la... Soy Excel Pérez para que me agregue. Excel Pérez para que la agregue. ¿Usted lleva la transmisión en vivo? ¿230? No, minutos. ¿Minutos? ¿Cuántos minutos se lleva? Ahí dice... Aquí no me aparece nada porque es en vivo, no aparece. Sí, allá aparece. No me sale. Uy. Oye, Diego. ¿Veniste a dar dulces o a carear con las muchachas? A dar dulces o a carear con las muchachas? A buscar a la primera dama. ¡No! 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 ¡No lo voy a salvar! la primera dama una, dos y a la maquina una, dos y tres a ver ahí estamos más bienvenimos a mi Facebook apiñadamente fotos una, dos y tres en 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 ¿Te conoces? Sí, de Ferro. ¿Qué video te gusta más que yo haga? ¿Qué video? ¿Que ayude a la gente o que reparen calles? ¿O que digan? ¿Quiero que reparen a la calle y que gobierne acá? ¿Que reparen a la calle? ¿Le gusta que yo llame la atención a gobierno, eh? Voy a llamar la atención más a gobierno por eso quiero ganar las elecciones para pavimento en todas las calles de Maltamoros. Vendiga calle. ¿Qué? ¿Por qué no se asomen? ¿Sí? ¿Un chico? ¡Aguien, guien, 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 guien! Dicen que dejamos disfrazados. Hacemos disfrazados de Yeiko H.P. Yo no ocupo máscara. La que vente de rato, el próximo Halloween, ya van a salir a la gente, se van a poner ¡Corre, Yeiko H.P. y te van a visitar, Yeiko H.P. Claro, ¿qué? Arriba, Yeiko H.P. Arriba, Yeiko. El futuro presi. ¿Cuánto me sigues? Me sigues bastante, chicos. Cien por ciento. Y todos ellos también. Yeiko, ¿te quieres saludar a la señora? ¡Uy, la foto se va! ¡Foto con Yeiko! ¡Foto con el presidente! ¿Quién es la primera de más? No, ellas dos. Yo como Pancho Villa. ¿Como Pancho Villa? Sí, Pancho Villa, yo quiero estar con dos esposas, una en cada mano, así voy a estar. Es una de ellas, chicos. Yo quiero dos primeras, no una, dos. Pues si de repente una no quiere, ahí está la otra. ¡Ah, wey, 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 wey! ¿Cómo? ¿Está viendo? ¿Les gusta hacer a ustedes una primera ama? ¿Eh? ¿Te hablan? ¿Cuánto con ella? ¡Cuánto! ¡Ella quiere ser la primera ama! ¡Ay, bien, bien, bien! ¡Estamos perdidos! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Ah, pues, se retiene, se retiene, se retiene, pronto. ¿Qué le digo? Le mando saludos a Esteban. Esteban, a ver. Un saludo para Esteban, un gordillo, tu mejor opción. ¡Adiós! ¡Besito! ¿Eh? 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 Gracias, siempre mira tus videos. Sí, sincero, ya sé. Yo pienso que nadie me ve. Y que nadie, nadie mira mis videos. ¿Quién es un dinosaurio? ¿Eh, chicos? Habíamos un dinosaurio. Un dinosaurio viene y me dice. ¿Una niñita? ¿Cuántas veces? Eran bastantes. Es que tengo una cosa. Llegaron muchos a agarrar a puños llenos. Y digo, no agarren de varios, agarraron de varios. No, pues, ya no alcance. Sincero. Es que para la otra voy a poner más seguridad, eh. Sincero, chicos. Es que hay muchos niños que llegaron a agarrar a puños llenos, a puños llenos, agarraban bastante y apeñadamente. No, dale. Ay, mi mamá se quiere casar contigo. ¿Tu mamá? Ahí está. Ponte pañal. Un amigo. Ah, pero no está mi mamá. ¿Cómo está? Está bien. Dale una foto. No, tú pones una. La cargo. Vamos a cargar. Una, una. Una, otra. Una, otra, otra. Ahí. Ah, güey, güey, güey. Otra, dale. Ahí está. ¿Se salió? Ya. ¿Se te bajó? ¿O era contigo? ¿O era contigo? Tu mamá quiere conmigo. El niño lo acaba de mentir. Tampoco, sí, que mi mamá. Yo quiero a Jacob y más cuando baila en boxe. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, güey, güey, güey. ¿Cincheros no había empapado? Sí. Sí. ¿Vote? ¿Vote aquí? Sí. ¿Aca? ¿Quién? ¿Vote? ¿Vote aquí? ¿Vote aquí? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Ahí está la patita y la abundancia. Güey, 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 güey. ¿Cincheros? Chicos, una lejita. ¿Ponte, ponte, ponte? ¿Ponte esto con ella? ¿Ponte? ¿Quién se la fueron a grabar? ¿A poco sí? Dale. Güey, 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 güey. Ahí está. A ver. A ver, perro. Ahí está. Güey, 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 güey. Ahí otra vez, la otra vez. Güey, 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 güey. Tú, perrito, una foto conmigo. A ver, perro. Perro, vende para acá. Una foto conmigo. No, una foto conmigo. A ver, quédate ahí. Ahí, quédate ahí, perro. Chincheros, espérame. Una, dos y... Ahí está. Perro, tu mejor opción. Otra banda, sentado. A ver, sentado, a ver. Una, dos y... Vuelta para acá, perro, perro. Ahí está. Ya, ya se emocionó. Haz el perro, tomó foto conmigo, chincheros. Eh, eh, ahora en Navidad, en Navidad. En Navidad voy a regalar regalitos. En la plaza, o a ver, ¿en dónde? ¿En dónde? En la plaza. Mira, mucha gente. Mira, el Cholito, el niño Cholito, mira. Necholo, puro vato ese. Es de barrio. Yo soy de barrio ese. Era una foto con el niñito. No mames, Cholo, bailen Necholo. Ustedes saben, me gusta. ¿Se va a la Cholo, Necholo? ¡Cholo, Cholo, 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 Cholo! ¡Eh, eh, 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 eh! Tiene Cholo, el Cholo, el Cholo, baila Cholito. Cholito, cho, cho, cho. Mira, ahí baila Cholito, pero tiene frío, tiene frío, eh. Es Cholito, una foto, Cholito. En una, dos, y... A la máquina. ¿Junto? Sí, seguro. ¡Junto, foto, 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 foto! A ver, ¿con tu celular o con esa tira? Sí, pero una, dos, y... Otra, a ver. ¡Otra, otra! ¡Una, una, dos, y... Ah, ahí está! ¡Otra, otra, otra! ¡Eres, no, uno, dos, y... ¡Ahora, yo también quiero! ¡Ven, ven, ven! ¡Aca! ¡Eres, chero! ¡Eh! ¡Eres, chero! ¡Eres, chero! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Eres, chero! ¡Eres, chero! ¡Eres, chero! ¡Eres, chero! ¡Eres, chero! Ahí está, la voy a tomar a ese costado, sí, vea. Una, a chinchero. Una, dos, y otra. Otra. Ahí está. ¿Nos vemos? ¿Motos? ¿Motos? ¿Motos aquí? 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 ¿Qué tal, señor? Mira, mamá. Ya, ya, ya caminó. Mira. ¿Y tú de cuándo me sigues? ¿Ya hace mucho tiempo? Alcaldia del sol, güey, güey, güey. Hay la máquina. ¿Foto? ¿Cómo es? Allá, allá. ¡Motos, mamá, papá! A ver, 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 a ver. Dos, y... ¿Y tú con el amillo? ¡A ver, güey, 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 güey! Sí, dale, poco. ¿Nos vemos allá? ¡Wey, güey, güey! No, no están dando gusto. A la máquina mucha gente, chicos, mucha gente. ¡Wey, güey, 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 güey! A la máquina. Déjenme un momento para adentro, chicos. Así, dale. Tómala. Así, dale, me gusta. ¡Wey, güey, güey! Así que le tomes una foto ahí, asesor. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves, por, Jenny? ¿Quién quiere una foto? Ahí voy. Sí. 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 A ver, pónganse. Se acabaron todos porque llegaron muchos niños agarrados a punta llena. ¡Están tan 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 dulce! A ver. Deja que... ¿Cuál es el aire siento? El aire. El aire. El aire. Pónganse ahí. Mira, mira. 1, 2, 3. Ahí está. ¡Montamos torcidos! ¡Mira! Están perridos, ¿eh? Dime. A ver, ya lo voy. Lo volteamos para allá. ¿Sabes? Ahí está, mira. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Ahí está, mira. ¡Pinchero! Dale, Checo. ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡That andy, mofía! ¡Ay, gracias! Me quedan dos por ciento de espina. Lo voy, ahorita lo voy a carajo. Dale. A la máquina. Un saludo a mi amiga Andrea. Saludos para los dos, amiga Andrea. Deje, carajo, mi segura me quedan dos por ciento. Uno por ciento. ¡Uno más, uno más, uno más! Dale Se me va a apagar Ay, déjalo cargo Ay, déjalo cargo Espérame chicos 1% de pila, 1% de pila 1% de pila, 1% de pila Se va a apagar ¿Tiene transmisión en vivo? Sí Ah, lo rescate, lo rescate Ah, lo rescate, 1% 1% Te puedo dar las gracias ante tu público Sí, sí Gracias Eko por apoyarnos A Dulcería de la Millos Tu mejor opción Tu mejor opción Porque estuvimos con nosotros esta noche Ahorita vamos a ir para allá Yo nos voy a acompañar a la gente de Palmares Vamos a llevarle más dulces a la gente de Palmares ¿Quién es el primer octubre? Primero octubre ¿Por qué? Porque es el barrio del futuro presidente de Madrid Oscuro barrio de Eiko, HP, Palmares ¿Ok? Para que no digan que te olvidaste de Palmares Sí, porque yo soy cliente fundador de Palmares En el 2007 yo compré la primera casa de todo Palmares la primera Cuando yo la compré no había ninguna casa más que la mía y la cuadrita esa ¿Qué te pareció la mucha gente de Eiko? Ahí está la transmisión que se va a quedar para que vea la gente Ya acabamos Vimos más de 50 bolsitas Es que hay muchos niños que agarraban de montón ¿Verdad? Más de, miren Bolsas de estas completas Más de 70 bolsas Me está diciendo aquí las señoritas que están a cargo de la dulcería No las contamos No más estábamos agarre y agarre Para toda la gente de aquí de la Roberto Así que gracias a toda la gente Que creyó en lo que les invitó Eiko A esta transmisión en vivo el día de hoy A la repartición de dulces Gracias por confiar en él Lo que él dice siempre lo cumple Con hechos, no palabras Que no como unos políticos y diputados Yo te prometo esto Te prometo aquello Sinceros chicos No, ya vienen los bélicos sinceros Tu mejor opción Bélicos, tu mejor opción Ah no, ese es de Israel Ya llegó por mí No, 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 no Va a tener la bomba aquí No, 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 no ¿Verdad? ¿Cómo dijo? ¿No vino Vicente Fogg? Vamos a tomarnos la foto de ella Aquí que se quede el celular ¿Por qué motivo? Porque se está cargando Se está cargando el celular ahí No voy a dejar que... Ah, poñeco de hecho Por el escobar Por el escobar Por el escobar Toma la foto La foto de ellos Poñeco Aquí te va a ir Aquí está peñada Aquí está peñada No viene Ahí él ese Ahí es Awee, awee, awee No está? Aquí todo el chico Pa' tu página estaba Chaparro aquí y yo estaba de este lado, y todas las gente me funcionan y dicen bueno Chaparro, vete para ellos, tengo más gente que Chaparro, me corrí para otra parte, la gente me vino a seguirme, a la máquina, la comodidad tenemos más de 230 personas mirando chones y chones, ¿sabes por qué tienes esas personas? ¿por qué? porque mucha gente anda en la calle y no te está viendo, por razón, si no hubiera nacido 700 mil gente, si, si es mucha gente en la calle chicos, ya me voy a despedir para que ¿se vas a descargarlo? si ¿tienes algo así? ¿como chamo? ¿no te quieres foto o qué? foto foto tu la toma ok, toma la milla para eso tuve no, no es el la mira, ¿la tomas tú? oye, la pared de ella, que la tome de ella para que salga un cano ¿sabes? si quieres que la riqueza si quieres, para el precio o si no la van a encontrar en la máquina de él ¿y cuál es esta? para que tengo yo el mef, ¿de hecho? dale, dale dale dale, una, dos y, tres dale dale dale, dale yo te digo, ¿ya? aquí ando con los moritos pura van del J.C.H.P. para este dos mil veinticuatro Si no pueden votar, les espero para que voten para gobernar esta molina, vamos a tener para gobernar. Primero, el presidente de Matamor, después, que envía a todos sin robar y que saque a la presidencia del gobierno, voy a lanzar para gobernar. Esos morros van a hacer conmigo, ellos son el futuro de México, van a ser presidente de la República Mexicana, ellas van a ser secretaria y estos morros de guarda, espalda, de puro guarúa, eh. Acabo de salir en 2030, 2035, voy a presidente de la República Mexicana. ¿Cuánto va a ser el pago mensual de ellos? Unos ochenta mil por medio, ochenta mil por medio, y van a estar abiertos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Chincheros! No me castrean, me oí. Es que, de tanto clavo, oye, oye, oye. Ah, tienen los cortes piedras, aquí estamos tomando los videos, como vienen, miren. Están doscientos choles mirándonos, doscientos choles. ¡Vayan, choles! ¡Vayan, choles! ¡Qué huevones! ¡Choles son tu público! ¡Así es! ¡Perdónenme! ¡Perdónenme! ¡Ay, chinchero, le dije choles! ¡Dígame! ¡Ay, chinchero! ¡Ay, le dije choles! ¡A ver, ya! ¡Le dije choles sin querer! ¿Y no hablan mucho así con los muchachos? ¿Por qué está tu primera dama, eh? ¿Dónde está la primera dama? ¡Dónde está la primera dama! ¡La espero güero! ¡La espero güero! ¡Dónde está la primera dama! ¡Ahí está la primera dama! ¡Ahí está la primera dama! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ojo de color todavía! ¡Ojo de color! ¡De la campestre! ¡De la campestre! ¡Una foto se va con la verde en mi celular! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡A ver, otra! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Ahí está! ¡De rato las voy a subir, eh! ¡Ya! ¡Una campestre! ¡Una campestre! ¡Una campestre! ¡Una campestre! Bueno chicos, ya me voy a despedir. Juntos Unidos, por un... Ya sé cómo me voy a despedir. Ya sé cómo me despedir. Ya sé cómo me despedir. Espérame. Ya sé cómo me voy a despedir. No sé cómo me despedir. ¿Quién están ahí? Mejor lo pongo aquí. ¿Cuántos pires tengo? Cuatro. Lo voy a poner, lo voy a poner, lo voy a poner, lo voy a... Mejor así, a ver. Mejor así, a ver. Déjenme despido. Juntos Unidos, por un mejor Matamoros. Un mejor Tamaulipas. Una mejor República Mexicana. Viendo hechos, no palabras. Mis noticias no se venden ni se compran. Las cosas como son las que son quitados. Estoy dispuesto a quitar la corrupción entre el gobierno y la embajen de poder. Aunque me mate, no tengo miedo a morir. ¿Ok? ¿Por qué motivo? ¿Me van a matar por ser el bien? Oye, y al contrario, te van a premiar por ser el bien. Él va a ser el mejor presidente de Matamoros. Y después, el mejor gobernador de Tamaulipas. Después, el mejor presidente de toda la República Mexicana. Aunque me cueste la vida. Yo sé que... Nadie me va a matar. ¿Quién me va a matar por ser el bien? ¿Tú me vas a matar? ¿Me va a matar el gobierno? ¿Me va a matar la ñaña? ¿Me va a matar los cárteles? No, chicos. Tú estás llevando a la gente. ¿Para qué te vamos a matar si estás haciendo buenas cosas buenas? ¿Me vas a matar? No. No tienen por qué matar al pobre Yeico. ¿Qué está haciendo el pobre Yeico? Regalando dulces. Regalando dulces. Ayudando a la gente. Haciendo cosas buenas. ¿Qué? El Dios te cuide de todo mal. El que está allá arriba te cuide y te protege. Te cubre con tu santo malo. ¡Ya terminamos! Sigue así. Vete. Vete yo ahí. Ya me voy a despedir, chicos. Ya me entró la ayudadera. ¿Por qué no? Pero yo lo digo de todo corazón. Yo quiero ganar la presidencia y voy a ganar. Yo en enero voy a registrarme. Espero invitarme en las atenciones que merezco y que me reciban con los barrios abiertos. Jacob. Aunque tú no seas registrado te vamos a respetar que la gente ponga en Yeico HP. Dice Erika Sosa. Saludos de la güera Erika Sosa de los perfumes. Dice 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 Erika Sosa de los perfumes. La daña. Le mando saludos. Siempre termina llorando. Estoy llorando de felicidad, de emoción. Porque realmente me nace el corazón. Son lágrimas que vienen de corazón, chicos. Voy a ir a Palmares, chico. Y ya después vamos a ver en Navidad. En Navidad voy a hacer en otras partes. Ya me duele la garganta. En Navidad vamos a ir allá a las invasiones, chicos. A regalar juguetes. En Navidad vamos a ir a las invasiones. Ok, chicos. Ya mañana por lo pronto arreglar mi troquita. Porque le salió un detalle, otro detalle. Sí, chicos. Primero, la tuvimos que sacar allá. La sacamos. Después de ahí, arreglarla. Y ahorita, la llanta. ¿Le da llanta? La falatería. Ah, en los carateros, man. Dice que vamos a ir mañana a Palmares. ¿Y qué tal si andas sin polvera? Para que te reconozca la gente más fácil. No, pero también raspa la defensa. La defensa. No, pues otra troca nueva, no. Ya vamos a la chévere. Le compramos. Oh, chicos. Mañana. Oye, ese día no es mi cumpleaños. Los invito, ok. Si hay una gente que me estime bastante. Un padrino que tenga ferias. Ya y que te voy a arreglar una troca. Este cumpleaños es tuyo. Quiero una RAM 1500 de la de cuatro puertas. Una de 2007. De perrito 2005. La quiero nomás para ayudar a la gente. El beneficio va a ser para ti, no para mí. Para ti. ¿Y para ir a ver las cariñosas? Y para andar en la troca tirando la famosa barra con las cariñosas. Si me están mirando. Todo tipo de gente, gobierno. Regálenme una camionetita. ¿De Río Bravo? ¿Te mandan el voto? ¿De Río Bravo? Me están mirando de Río Bravo, neta, me lo juro. Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Están llorando, Diego. Es que la gente dice que gracias por su noble gesto hacia los niños. Esos son los comentarios que me agradan. Que nos motivas a llegar adelante. Mucha gente, muchos niños, le sacaste la... Una sorpresa esta noche, hijo. Ya acabamos. ¿Ya no están dando? Ya vieron, chicos. Yo lloré de corazón. No... Lo que me nace es de corazón. Cuando son lágrimas reales, se ven luego los ojos rojos. Me salen. Veo comentarios buenos. Veo mucho apoyo. Y lloro. De felicidad. Me han tomado su cierto plán. ¿Tanto? Llamó. Ya le dame, ya le dame, ya le dame. Veo. Veo. Pone los contes que son allí. Veo. 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 Yo soy sincero, ¿para qué echar mentiras? ¿Para qué ilusiones ciudadanos? ¿Qué me gano con echar mentiras? ¿Lloro? ¿De felicidad? ¿No son lágrimas de cocodrino? Me nace el corazón llorar. Me despido. De rato voy a transmitir en Palmares, a las 10 y media. Mi celular tiene 8% de pila, ya va subiendo la pila. ¿Qué opinan si la pago? ¿O quieren que lo deje aquí grabando el celular? Lo dejo grabando. Lo dejo grabando un rato y yo me voy a sentar. ¿O qué quieren hacer? ¿Corto y más rato transmito? Déjenme tomar un vasito con agua para que no deje la garganta. Saludos a José Alberto, saludos a L.C. Furga. Saludos a Alejandro, dice Martínez. Manda saludos a mi esposa que siempre mira tus en vivos. Saludos a tu esposa que siempre mira mis en vivos de Alejandro Martínez. Taborucho Garces de Rodríguez. Saludos a José Alberto. ¿Ya me despido? ¿O no quieren que me despida? ¿Qué es lo que quieren que haga? A la pila otra vez no está ya. ¿Eh? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Cuatro. Cuatro. ¿Cuántas? 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 Saludos a Iris Briseyla, a Mary Esmeralda, a J.C. Yacu, ¿cuántas quieres ser tu primera? Nada más que me mande irnos a mi Facebook, Yeiko H.P. A ver. Dice aquí, Yeiko, saludos a mi esposo Enrique. Te vemos desde Columbus, Ohio. Ah, yo anduve en Columbus, Ohio. De Columbus, Ohio, más para adelante está Kentucky, ¿no? Yo anduve en Kentucky, en el estado de Kentucky, trabajando en mis tiempos, ya llovió bastante. Saludos a mi tía Alma Marcela Gozo. De parte de J.C.G. Viviana Ruiz. ¿Quién me está mirando? Sí, un muñuelito, mira. ¿Quién me está mirando? Una foto, una, dos y... ¿Foto, métete para la foto? ¡Eh, papi! ¡Foto, espérame, vamos a ir! Papi, yo... Papi, yo te decía que, Yeiko. ¿Eh? Papi, hola, papi. Sí, sí. ¿Y la cinta con nosotros? ¿Quién es? Aquí, cuando estábamos en la... En la feria, papi. ¿Sí? Ah, ¿sí? Sí, también cuando estábamos en eso y la bandera, ¿cómo era? Eh, lo del día de la independencia. ¿A poco andaban ahí? Sí, ya estábamos en eso y la tomamos en eso. Ah, sí, que fue para la california. Sí, sí. ¿Y que tú te parís o quién tuvieras que... Yo, yo fui me pregunto. ¿Viste la que te parís? Sí. No, los brillos perdidos éramos nosotros. La señora está diciendo buñuelos, Yeiko. A ver, ¿en qué quedamos, Yeiko? ¿Tú ves? ¿Quién es un muñuelo? Sí. ¿A cómo lo dan? Adiós, papi. ¿A ver un muñuelo? Eh, eh. ¿Otro para ti? Ay, Yeiko, te pongo un abrazo, papi. Sí. ¿Quién es un muñuelo? No, 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 no. ¿Cuánto le aceptaron, Yeiko? ¿10 pesos? ¿10 pesos, Yeiko? Sí, está bien. ¿Está? ¿Ya le compraron a alguien? ¿Quién no lo partieron? Sí, ya le compraron. Dina, abrazo para mis hijas. Eh. Eso de que, papá, eh. Eh. Ah, ellas son tus hijas. Yo quiero, hija, sí. Sí, papi. La mamá de ella, eh. ¿A qué hora no lo hace dar duro? Ya, era papá, seguro. ¿Qué? No, oye, no lo hicieron por mar. Le regalaron. Venga, vamos. A Palmares, a Palmares, a Palmares, a Palmares, a Palmares, a Palmares. No es cierto, yo pasé por aquí. Ahí, con la transmisión era así. Sí, yo pasé por aquí, no hay día. Sí, yo pasé a Palmares, a Palmares, a Palmares, ¿eh? Pues ya no puedo. ¿Quién es un muñuelo? ¿Quién es un muñuelo? ¿Un muñuelo? No, ya, pues ya terminamos. Ah, ya. ¿Quién es un muñuelito? Ahí es la transmisión, no se ha metido en el muñuelo. ¿O quién es un muñuelo? Yo no. ¿Ya te acabaron? No, gracias. ¿Quién es un muñuelo? ¿Quién quiere un muñuelo? ¿Oye el muñuelo? ¿Con tres? ¿Dale, agárralo? ¿Otra, cinco? ¿Seis? ¿Seis? Que se acaben un muñuelo. ¿Quién es un muñuelo? ¿Quién es un muñuelo? ¿Quién es un muñuelo? ¿Siete muñuelos? ¿Ocho muñuelos? ¿Nueve muñuelos? ¿Ya acabaron? ¡Ah, niñita! ¿Quién es un muñuelo? ¿Quién es un muñuelo? ¿Ahora uno, papi? ¿Diez muñuelos? ¿Van diez muñuelos? ¿Quién es un muñuelo? ¿Tú lo acaban de enseñar a todos? ¿Diez? ¿Quién más tiene un muñuelo? ¿Diez? ¿Oonce muñuelos? ¿Oonce? ¿Van? ¿Este fue el muñuelo? ¿Este fue el muñuelo? ¿Rico? ¿Quién es dulce? ¿Van doce muñuelos? ¿Trece muñuelos? ¿Pásame? ¿Tu hijo se llama Molleta? ¿Catorce muñuelos? ¿Listo? ¿Catorce muñuelos? ¿Quieren dulces? ¿Hay catorce muñuelos? ¿Klis de muñuelos? ¿Ya? ¿Ale, Nacho? ¿Uñuelito quiere? ¿Quién es un muñuelo? ¿Dale? ¿Quién es un muñuelo? ¿Vendido de 16, chicos? ¿Pérame, 16? ¿Sí? ¿De 17 muñuelos? ¿No, ya acabaron? ¿No, ya acabaron? ¿Yo quiero uno? ¿18 muñuelos? ¿Otro muñuelos? ¿Muñuelos? ¿Más? ¿19 muñuelos? ¿Van? ¿Quién es caro? ¿Van? ¿Dietro muñuelos? ¿Veite muñuelos? ¿Ya te fueron? ¿Veite muñuelos? ¿Por qué? ¿Cuántos muñuelos están recabando? ¿Cuántos muñuelos? ¿25 muñuelos? ¿23 muñuelos? ¿Y recabaron los muñuelos? ¿Miren, chicos, con hecho? ¿Son 27 muñuelos? Se le acabaron 27 muñuelos a ella. ¿Van? ¿Ayer, pero se los voy a comprar? ¿Sí? ¿Veintisiete? ¡Chequen, chicos! Les voy a pagar a ella su dinero. ¿Cuánto viene siendo? ¡270, chicos! ¡Chequen bien! ¡Con hecho! Aquí está mi cartera. Voy a sacar billetes. ¿Cuántos billetes saco? ¿Cuántos saco? ¿200, chicos? ¿Uno de 500, Diego? ¿Uno de 500? ¿De 500? ¿Uno de 500. ¡Chequen, chicos! ¡Chequen! ¡Uno de 500! Para que la señora vaya a descansar porque ya está por yo. ¡500 pesos! Aquí está su charolita. Y 500 pesos. Se lo merece porque realmente las personas que realmente trabajan como usted, que hacen sus muñuelos día a día, que salen a vender en las calles, son las personas que realmente se merecen comprarle las cosas. Porque cuando se han adquirido, están haciendo de la mañana sus muñuelitos, ¿no? Desde las 3 de la tarde. Y la gente, a veces, la tachana de esa gente, ¿para qué le compran? Y ahí me dicen así. Digo, yo quiero ser presidente de Matamoros. La gente dice, ya hay que ir a reconocer todo de Matamoros. ¿Pero está loco? Digo, yo prefiero estar loco para quitar la corrupción. Porque nadie quiere quitar la corrupción. Yo quiero quitar la corrupción del gobierno. Y quiero quitar la marfa después dentro del gobierno. Digo, ¿por qué? Yo fui víctima de corrupción del gobierno y me echó a la cárcel. Bueno, me dijo gobierno. Lloré hace rato. Porque el gobierno me quitó a mi hija. No me apoyé a interrumpirlo. Porque el esposo de mi ex, el marino, vinieron las abstracciones. Yo ahora que me tenía invadida que yo era un 3 presidente, el gobierno me aburré el sistema oficial. Toma que gobierno eres la moto, te dan las abstracciones, no eres nadie, no te apoyan. Se lo mereces y se lo contó a mi persona. Por favor. Vaya a descansar, querida, vaya a descansar. Gracias. Y ojalá eso. Pues quede. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Si quedo, para que vaya a vender a sus muñuelos, todo el día los muñuelos ahí. Por lo que llegue a ser, a lo mejor ahorita está muñuelos porque está frío, luego hacemos más cosas. Pero lo que le hiciste esta noche es de corazón para ella, ¿va? Muchísimas gracias. ¿Qué dijo? Sí. Yo es de corazón. No llore, cabrón, no llore. Ya llore ahorita como quieras. Para que ven, chico, yo no pongo... Te sigo llorando y ya no te voy a ver con los cariño hace un rato, ¿eh? A llevar a... Ay, ay, ay. Bueno, la esquina, amor, yo te cuido bastante, la llevo en el corazón. Para que cosa, ya saben, me contaste como Jacob HP, el futuro parecido de Maltamoros. Cuidado todos los churros. ¿Churros? ¿Cuán llenos? Los churros. Cuñuelos. Ana, que están en el churro que hay lleno de rato. Es que comió muchos churros el fin de semana en Chacuda. Y él es que le encajaron un churrito hace un rato. Bueno. No me gusta, quiero. Adiós. Bueno, chicos, ¿quieren que finalizo o no? Finalizo, bueno, juntos unidos, chicos, por un mejor Matamoros, un mejor Tamaulipas, una mejor República Mexicana. Viendo hechos, no palabras, recuerda. Mis noticias no se ven ni se compran. Jacob HP nos tiran todo un poco. Las que dicen las cosas sin pelos de la lengua, sin temor a que me maten. ¿Quién me va a matar? ¿Puede ser la verdad? ¿Naymi, por lo contrario? La cajita, la cajita. Mira, la cajita, mira, mira, los chavitos. Ellos están disfrutados. Ah, mis niños, mira mucho esto. Son dos de los que le ponen la caja, hay unos que le ponen de televisión y así. ¿De qué viene el vestido tú? ¿De qué viene el vestido? De camaramán. ¿De camaramán y tú? De camaramán. ¿De camaramán? ¿Es un viejo de una caricatura? ¿De dónde es? Es un serie. ¿Serie? Sí. Camaramán, chicos, vienen a verme hasta acá para que vean los niños. ¿De dónde vienen a verme? Yo, pues, vengo de aquí cerquitas. ¿De la Roberto Guerra? Sí. ¿Tú también? Sí. Bien, aquí mismo seguimos de la Roberto Guerra, aquí con la esperanza de la local Jacob HP. ¿Qué tal, amigo? Bueno, chicos, me voy a despear, chicos. Los quiero bastante y los estimo. Saludos. Un besito en el Cherriqui, Ricky, Ricky, Ricky. ¿Dónde vas, Presi? Ya me voy a despedir. ¿Ven a comprar unos dulces para que siga regalando? No, Perito, no vamos a ir para allá para el Oxi Palmares. ¿Para seguirte? Sí, Perito, a las diez, ahorita lo voy a acarar, mira. Ahora regala dulces tú aquí y, bueno, más de los que ya regalaste. Pues sí. ¿Cómo ves? ¿Quieres? Como los palmares. Como quieras, si no pagas una bolsita sin las dejas. Si, si quieres una bolsita. Sí, pues dale, dale, no hay todo. Sí. ¿Para que le sigas dando? De arriba de tres dulcitos, una bolsita. Sí, de parte de Ángel Villagómez. De parte de Ángel Villagómez. Pues, checa, ¿cuál quieres comprar? La que quieras. Dale, dale. Para que le sigas dando. ¿Para que le sigas dando? ¿Cuál será buena? Para que tú quieras. ¿Cuál bolsita? A ver, ¿qué bolsita? Ahí está, tú, la que tú quieras. Ah, ok. Esta, no, esta. Sí. Esta nada más, ¿qué? Sí, ahorita esta en tres, en tres. A ver, ¿tú me tomas el miedo? No, no. No, chicos. Ángel Villagómez, aquí chicos. ¡Eh, ay, ay, ay! Voy a hacer dulce, dulce, aquí. ¡Eh! Dulce, a ver. Ahí está. Chega, chicos. Dulcitos. ¡Lento! 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 Sí, está la troca, pero falta la llanta. ¡Lento! 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 ¿A la mamá, fue otra vez o qué? No, ya no. ¡Listo! ¡Listo! Voy a llevármela otra vez. ¡Por fin! ¡Te la regalo! ¡Es tuya! ¡Otra vez o qué? ¡Lento! ¡Sí! ¡Míralme, familia, parta! ¿Quién? ¡Mira! ¡Mira la primera dama, chicos! ¿Tú quién es la primera dama? ¿Qué es lo que te gusta de los videos que yo hago? ¡Lento! ¡Mira, preci! ¡Calmarte! ¡Te vas y a la moto otra vez, eh! ¡No pasa nada! ¡Yo soy la arena, yo soy la ley! ¡Mira! ¿Vas a bailar la gatita otra vez? ¡No pasa nada! ¡Chicos! ¿Qué, qué videos te gustan de lo que yo hago? De todo. ¿Que ayuda a la gente o de todo en general? ¡Todos! ¡Una foto! A ver, con mi celular, a ver, una, dos y. ¿De qué vienes vestida? ¡Anda bien perdido, mi Presidente! ¿Y tú? ¿De qué vienes vestida? Yo? ¡No! Ella, ella, ella. Y N COMEO A CINA ¡También! De primera dama viene vestida De primera dama Juniors Que fue ayer Que andaba contigo Que dijo ella es tu hija Ah creo que se hace rato Viendo para acá Bueno De donde vienes a vernos De bien lejos Desde Palmares Ya saben cualquier cosa Que me mandan info Mira mi Facebook Es donde sale una foto brincando En la narcocaja De aquí viene más gente chicos Chincheros chicos Otra Bueno Para apagar aire Aquí me siento bien caliente Ya me estoy calentando Si aquí me siento caliente No se porque es caliente ¿Tú me lo tomas el mío? Si a ver Ahí está Ahí van chicos Dulcitos Volvete aquí Un dulcito Otro 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 dulcito ¿De parte de quien va? De parte del 10 hay, 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 hay set a la de alas la de Mercedes la de ala alas calda deercilla chinchero ya te van equivocando chinchero 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 salud necesito chrbianchero otra vez se traiga el rol ya no voy ahí si voy, ya no voy a tomar ya no voy a testear pero dijeron me den agua agua en la llave o si os perro uno a beer una coca ya la boca agua en la vara agua arriba u otro u otro u otro u otro ¡ahí está! pero aviéntese la gatita aviéntese la gatita ahi esta ahi esta dulcitos quien quiere dulcitos dulcitos tu mejor opción huelen huelen aquí que fue el puro palo aca como queda , ahí esta Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Que es la más fama o que? Jaja La tengo en mi casa ¿Por qué no viste el video? Gracias Ahí está la otra Vájala Vájala Ahí está Ahí está Ahí está ¿Y esta que veras? Esta piñada no mami Esta piñada no mami Ahí está Ahí está ¿Que es la foto? ¿Los dos? 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 Una señora Saluda para su hermana Rosa Meleño Ella es la famosa Meleño Yo que estaba jugando te llamaba Rosa Meleño 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 ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Otra primera dama o que? ¿Los dos? Un morro ¿Los dos? En un morro ¿Los dos? La verdad ¿Los dos? ¿Los dos? Aca Acá Acá Ahí está Acá Ahí está Ahí está ahi esta chicos ahi quedo ahi quedo ahi quedo ahi chicos si llego la primera dama la primera dama hoy chinchero llegamos a puro a ver a ver a ver a poco si chicos como que llego la primera dama de como me sigo o como es lo que paso quien eres tu soy la hija de la esposa de el hace como mi suegro es osea que alamillo sería mi tio y yo alamillo ya no es mi hermano lechala chicos alamillo ya va a ser mi tio tu tío el repiñero mayor repiñero mayor o que yo te olvide la primera damaquilla yo tengo la oficial, y la otra se la regale a ella, te quedas con aquella ah ya la tengo en el palmares ajá ay 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 ay, queñabana hay captura, ponte y cena, no, hazlo 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 con la palma a ver gira aguentarle la gatita a la gatita chichero, chichero te dejo con la primera mamá y luego primero que te dices, te dejo cuantos tiempo meti y por que onda Con la palma ¿Por qué te ponen los rios? Dale un beso, Jeyko, dale un beso Más en salud a Corina Partida ¿Quién? A Corina Partida Mira, Jeyko, ella va a ser la primera ama Ella sí me quiere de barra, ella no está jugando Yo siento que ella sentí como un clima aquí Un clima en el estómago, en el pecho Y dije que sí me gustó Bueno, después practicamos con más calma Diga, sigo aquí y yo ya estoy contigo ¿Sí? ¿Dónde está el rapiñero de Alamillo? ¿Ya se fue? ¿El rapiñero de Alamillo? ¿El rapiñero ya se fue? ¿Dónde está mi tío? ¿Dónde está mi tío Alamillo? ¿Dónde está mi tío Alamillo? ¿Dónde está mi tío Alamillo? Me viene a Palmares Ahorita vamos a ir a la miniquinta Ahí está Ando bien mofiado chico Que buena vas a hacer ¿Ponto profile? ¡Ponto! ¡Suscríbete al canal! 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 Otra foto, una, dos, y... ¿Este es bravo, eh? ¿Era una, dos, y? Sí, sí. Ahí va, ríjense. Ahí, ahí está, chicos. Saludos para León Duque, Leona de Alberto Duque, que es un fan número uno. Y Marcos Molina, que anda ahí en el mundo. Saludos para todos, chicos, ¿ok? Para todos los que se conectaron. Para la Campestre Uno. Saludos para la Campestre Uno, ¿ok? Para la Maestra Melina. Para la Maestra Melina. Saludos a la Maestra Melina, ¿eh? Vamos a aumentar el sueldo a los trompetos, ¿ok? Gracias, presidente. Con hechos, no palabras. Apoyando al presidente Quinto. Muchas gracias. Gracias. ¿De qué me meto para él? Ah, ya, hasta el vivo. Chinchero, chicos. Mucha gente que me conozca. Máquina. Ah, chicos. Entiendan que yo no quiero ser famoso, yo solamente quiero ser un presidente. No quiero ser famoso, quiero ser un presidente. ¿Es tanto que eres ser un presidente? Solamente quiero ser un alcalde, rescuacho, aquí de Matamoros, Tampolipas. Un méndigo de rescuacho, bofo. ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Foto? ¿Foto? Ah, nada. ¿Va a ir para allá? No, güey, güey, güey. No. Una foto con mi, tengo una revista con el tuyo. A ver. Una, dos y... Una, dos y... ¿Eh? ¿Con tu celular? No, voy para allá. ¿Para qué? ¿Con tu celular? Espera. ¿Foto para el número uno? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De Facebook? ¿Fuede hasta su vecina? ¿De dónde? ¿El Palmares? ¿El Palmares? ¿El Palmares? ¿El Palmares? Sí. ¿Y tu mamá que quiere ser tu primera dama? ¿Tu mamá? Sí. ¿Vale? ¿Otra? ¿La Palmares? ¿Eres bonapá? ¿Eres bonapá? ¿Qué, re? ¿Detrás? ¿Para si es fácil? ¿Debo? ¿Vale, pasamos? ¿Era? ¿El Posto? ¿Ey? ¿Quieres que ermé? ¡Ey! ¡Ey! ¿El Legal? ¿La Páquina de Levi? ¿Voy a ganar? ¿Nada un reto de вони? Yo que ya da miedo a... Yo que ya la vió sin duda. Hola. ¿Qué? ¡Jeco! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Jolito! ¿Esta? Sí, ¿verdad? ¿Vas a seguir con Jeco, digo? ¿Esta aquí? ¿Aquí hay Jeco? ¿Dale? ¿Tú también, Rubén? Una, dos, tres. ¿No te vas a ir de arriba, verdad? ¿Ya? ¡Uy, uy, 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 uy! Que si nos también transmitiendo en vivo. Ya no, ya. Porque el這樣子 de toda foto. Hola, hola, uy, 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 uy. ¡Bien golpeado! Uno trata bien encarnado. Yo quería que tuviera nada. ¿Ya no? Exacto, entra. Es que me ag Totally are Alto, y me ayudará tras nunca el lado. Creo que me soñan tiroso. Espérate. Todo mal y tiraba. Y ya no se va aillon. Vete, vete, vete Chicos, aquí está la primera Maratona, me voy a dar la primera vez No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Tengo peino? Tengo peino No, peino Es que, ahorita acaba de llegar la Y digo que me quieren, a mí No, 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 no Ahí está ¿Todo bien? Ah, ¿está? Sí No, no, no Guaupeado Guaupeado Mañana a probar Mañana a probar Sí Mañana a probar Sí Dale la fotita Sí Está ahí Sí Sí No, no, están dando luces Vente Después me la me engane a mi perro tengo la brincando ya me llego a chupar voy a ir a palmar a la maquina pincheo señor vamos a si vamos a palmar a palmar si yo ando wey 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 menis ay ay ya me despido chicos qué dijo a wey 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 saluda a mi vecina que vende mango se llama rosa a manguer por inv essayado para palmar voy a palmar voy a procurar No cortes, no cortes, porque está, él te está diciendo, quiere un abrazo, tu carnalito menor, mi carnalito menor, al Amillo, Edel Maldonado al Amillo, quiere que le mande un abrazo, gracias a él llegan los dulces a Matamoros, el Edel, como el Edel, salud a Giovanni al Amillo, que por él llegan los dulces, un abrazo, y muchos abrazos y besos del lado, Salamillo, que creo que voy a ser familia, familia de ellos, me van a presentar ya, a alguien, ya te olvide, ahora sí, primera dama, ya ni modo, ya, soy parte de Al Amillo ahora, los Salamillos van a estar conmigo en presidencia ahora, a mananizarnos todas las cuentas, Ay, chinchero, dime, Giovanni al Amillo, échale ganas, cabrón, Giovanni al Amillo, échale ganas, cabrón, nada te cuesta, ok, te quiero mucho, aunque no te conoces, te quiero mucho, no, ya lo conocí, una vez que estaba aquí, en el huacate, chico, ándale ese cabrón, sí, lo conocí, un abrazo, chinchero, Sí, pero enflaca un poquito, estás burrito, que es el flaquito, ahí el gabinete, ves, ves ahí, vamos a peopli, a hacer ejercicio, te quiero, un besito en el chicloto, no, 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 no lo quieras poner mejor, aquí, en el cachete, cuida cabrón, te quiero, también a ustedes cabrones, adiós, a todos los ciudadanos que me vieron aquí, ¿Qué?